hola buenas tardes hoy vamos a dar comienzo a la última charla de la asignatura simulación y optimización de procesos químicos durante este segundo semestre del año 2021 esta charla está relacionada con el tercer tema la asignatura que si ustedes recuerdan es un tema que tiene que ver con el uso de herramientas de análisis en la simulación de procesos en la primera de nuestra conferencia sobre este tópico vimos cuáles eran aquellas herramientas que están implementadas en los simuladores de procesos como en el caso de los estudios sensibilidad las especificaciones de diseño del bloque calculador y para eso ustedes tienen una serie de materiales dispuestos en el canal de youtube de la asignatura en la plataforma que les conmigo a que puedan estudiar para que puedan profundizar sobre esos tópicos en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido bastante utilizado durante los años sobre todo a partir del desarrollo de la investigación de operaciones que es las técnicas de optimización vamos a hacer un breve bosquejo sobre las aplicaciones que tienen estas técnicas y después vamos a entrar en los temas que tienen que ver con la implementación de herramientas de optimización y simuladores de procesos modulares secuenciales los cuales son los que ustedes están ocupando y este último tópico lo vamos a abordar con un ejemplo desarrollado en el software aspen plus para eso tenemos una serie de contenidos que vamos a ir viendo de manera secuencial durante la presentación y que espero que les pueda ayudar para ustedes estudiar una recomendación que les quiero dar en este momento ir al libro de jim en blau para que puedan profundizar sobre los tópicos de optimización los cuales son muy relevantes a partir de que ustedes se graduan y comienzan a trabajar en la industria de procesos la optimización podríamos decir que sus orígenes están indisolublemente ligados al antiguo imperio romano cuando se hizo famosa una frase durante la elección de dos senadores que decía que de dos males siempre escoge el menor y de hecho esta es una de las frases que mejor describe los procesos de optimización uno tiende a suponer que durante una optimización uno va a encontrar aquel valor extremo o siempre va a encontrar un valor extremo que nunca que no puede ser mejorado y en la realidad en la práctica lo que uno encuentra es una región a partir de la cual se encuentran los mejores resultados comparados con un punto de referencia anterior y eso lo hace desde el punto de vista matemático o sea siguiendo una serie de algoritmos que les permite llegar a una región donde se encuentra este este punto que no puede ser mejorado más allá por una serie de razones que vamos a ver más adelante la optimización no es una no 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 se puede ver como una técnica matemática aparte sino que es una técnica que integra diferentes campos de la ciencia exacta la ingeniería y los negocios por eso cuando nosotros revisamos la literatura podemos ver que los procesos de los estudios de optimización están basados por ejemplo en tener la máxima ganancia ante un cambio determinado minimizar las pérdidas minimizar los cuadrados que es una técnica que ustedes conocen que es la técnica de los mínimos cuadrados obtener un rendimiento máximo en una reacción y esto lo hace a partir de una condición inicial una condición nominal factible nosotros no podemos comenzar ningún proceso de optimización sin tener en nuestra mano una condición factible desde la cual comenzamos a hacer aquellas mejoras desde el punto de vista matemático para llegar a la solución que queremos uno de los periodos donde se desarrolló con mayor fuerza la optimización y este concepto tomó relevancia fue durante la segunda guerra mundial cuando se aplicó las técnicas de programación lineal para la planificación de gastos y para maximizar las pérdidas causadas al enemigo en esa época hubo muchos desarrollos desde el punto de vista científico-técnico y uno de los aspectos que se desarrolló mucho fue la programación lineal que es una de las técnicas de optimización que se aplica cuando la función objetivo y las restricciones son funciones lineales de las variables independientes entonces desde ese punto en adelante comenzaron a estudiarse con mayor intensidad las técnicas de optimización y quedó bien claro que el objetivo de la optimización era encontrar el valor de las variables en un proceso determinado que permita obtener el mejor criterio, el mejor valor del criterio de efectividad definido ¿qué significa esto? que nosotros durante el proceso de optimización tenemos que ser muy cuidadosos porque a la vez que perseguimos maximizar o minimizar un determinado criterio de efectividad podemos estar incidiendo en otras variables del proceso que puedan tener un resultado negativo para lo que es el balance total del proceso propiamente tal y valga la redundancia que estamos intentando optimizar ¿cuáles ejemplos podríamos tocar de criterio de efectividad? por ejemplo si nosotros nos vamos a un laboratorio podemos hablar de criterios experimentales como puede ser el rendimiento, la conversión, la selectividad o una reacción dada muchos de ustedes o muchas de ustedes van a durante sus procesos su tesis de graduación o lo hicieron durante la asignatura de investigación en proceso intentaron llevar adelante un estudio experimental o un estudio incluso teórico o matemático experimental donde a partir de la aplicación de un diseño experimental de tipo superficie de respuesta intentaron lograr las mejores condiciones o las condiciones óptimas en una reacción determinada o un estudio de mercado entonces ahí definieron ciertos criterios esto es un ejemplo por ejemplo que nosotros aplicamos por ejemplo cuando llegamos adelante una reacción nueva cuando nos queremos acotar las condiciones de reacción para maximizar un producto determinado lo hacemos a partir de este tipo de criterios después podemos hablar de criterios operacionales ya estamos hablando de plantas de proceso donde la fiabilidad es un criterio fundamental donde las pérdidas térmicas, donde la emisión de residuales son los flujos residuales donde la integración en masas, la integración térmica son primordiales entonces ahí se utilizan ese tipo de criterios de efectividad después tenemos los criterios ambientales donde uno intenta reducir las emisiones gaseosas intenta reducir los impactos al medio ambiente a partir de la vinculación de técnicas de optimización por ejemplo con criterios que se obtienen desde el análisis de ciclo de vida de un proceso o una tecnología determinada y finalmente tenemos otros criterios de efectividad que son económicos que ustedes los conocen bastante que son la tasa interna de retorno, el valor actual neto, el periodo de recuperación de la inversión que son criterios globales que me permiten evaluar el desempeño económico de un cambio en un proceso o del diseño de un proceso nuevo ahora, en la práctica uno puede encontrar que existen compromisos entre todos estos criterios que llevan a la formulación de funciones de objetivos que son mucho más complejas y de hecho uno puede encontrarse en la práctica de funciones de objetivos multicriterios ¿qué significa esto? que no tienen un solo criterio de efectividad por el que se rigen sino que están conformadas por varios criterios de efectividad los cuales usualmente se ponderan con determinados factores para darle mayor o menor importancia a cada uno de ellos pero la función de objetivos no los puede, digamos que eliminar por la importancia que ellos revisten para el proceso de optimización entonces veamos algunos ejemplos de ese tipo de casos donde encontramos funciones multicriterios esto lo pueden estudiar en el libro de Edgar Kimmelblok como lo había dicho anteriormente pero también lo pueden buscar en la práctica donde ustedes han hecho algún estudio, algún diseño ahora mismo que están muchos de ustedes trabajando en la asignatura de diseño de procesos ahora, ¿por qué nosotros nos interesa optimizar? bueno, cuando nosotros estamos analizando un proceso desde todos los puntos de vista de todas las aristas nos podemos dar cuenta ya en esta altura que están ustedes en su formación de que son muchas las variables que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a diseñar una planta química o cuando vamos a hacer una reestructuración una línea de producción o cuando vamos a cambiar una materia prima y todas estas tienen que ver con rendimientos consumo de energía emisiones e impactos al medio ambiente dónde ubico la planta cuáles son los recursos humanos que debo usar qué sucede si tengo un fallo en la planta cuáles son las estrategias a seguir cómo planifico los mantenimientos de manera que minimice los tiempos de parada todos estos criterios como yo los tengo que tratar sin analizarlo de manera aislada como se hacía antes, anteriormente o sea, en los estudios tradicionales donde nosotros estudiábamos variables por separado cómo yo los puedo abordar de una manera integral ahora, para nosotros poder hacer ese abordaje de una manera integral incorporando las técnicas de optimización lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el objetivo cuáles son las restricciones cuáles son los grados de libertad del proceso planta para yo obtener los beneficios que espero porque si yo no defino de manera correcta el objetivo, o sea, el que me va a permitir a mí evaluar el criterio de expectividad va a ser imposible que llegue al resultado deseado y por otra parte yo tengo que también ser capaz de identificar las restricciones a las cuales mi proceso se acoge por ejemplo yo puedo tener restricciones desde el punto de vista operacional desde el punto de vista físico desde el punto de vista económico que me van a definir los límites en los cuales va a estar el resultado o la respuesta a mi función de optimización veamos un caso por ejemplo si digamos que yo tengo el consumo de combustible en la columna fraccionadora tiene un gasto aproximado de 30.000 dólares diarios esto es una cantidad de dinero muy importante lo cual puede ser en cualquier proceso interesante reducir o minimizar dice la hipótesis que un ahorro del 5% del consumo energético de los intercambiadores pudiera ser atractivo desde el punto de vista económico que significa esto que si yo reduzco el consumo energético de los intercambiadores a priori esto es atractivo desde el punto de vista económico ¿cierto? ¿por qué razón? porque yo reduzco el consumo energético eso se traduce en menor calor consumido lo cual se va a traducir en menor combustible requerido en el área de calderas para producir el calor que requieran estos intercambiadores y por tanto yo tengo un beneficio económico sin embargo el problema es mucho más complejo porque es un problema multidimensional si por ejemplo nosotros reducimos el consumo de calor estamos hablando que estamos ahorrando al año si trabajamos 300 días 450 mil dólares al año esto es una cantidad de dinero impresionante sin embargo ¿qué elementos debemos nosotros considerar para no dar una solución simplista porque esta solución es una solución simplista al problema anterior debemos considerar los flujos del proceso debemos considerar el diseño detallado del equipamiento y debemos considerar la estimación del costo capital y operacional probablemente no todos estos criterios tengamos que tomarlo en cuenta para un análisis pero si hay que partir desde el inicio intentando identificar si aquel cambio que voy a hacer yo en los consumos energéticos o aquel ahorro energético va a estar relacionado o va a afectarme estos parámetros que fueron definidos al inicio de mi diseño de la planta y por ende son estos parámetros los que me van a definir los límites donde yo tengo que mover mis variables independientes para encontrar el último y esos límites se reconocen a través de las restricciones nosotros podemos tener un problema de optimización restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad lo cual me va a permitir a mí acotar la región donde voy a tener la solución factible o la solución óptima a mi función objetivo si volvemos al problema que estábamos viendo anteriormente y pensamos en una columna fraccionada o fraccionadora de petróleo podemos darnos cuenta que de estas columnas salen muchos productos al mercado que pueden ser gases gasolina querosene diésel fuel pesado cera lubricante incluso el bitumen que se ocupa para hacer asfalto sin embargo al yo cambiar el consumo energético los intercambiadores sin tomar en cuenta por ejemplo todo este perfil de productos que puedo cambiar yo en el mejor de los casos puedo cambiar las proporciones en las que obtengo estos productos podría tener más uno que otro pero podría darse en el peor de los casos que la composición de algunas de estas fracciones no se cumpliera la norma definida para poder comercializarla y este sería un problema grave por tanto podría tener una producción que si me va a permitir ahorrar una cierta cantidad de dinero desde el punto de vista energético pero me va a afectar la calidad de mi producto final y por ende este producto no va a poder ser comercializado bajo las normas existentes entonces con esto podemos concluir que la optimización es un proceso multidimensional es un proceso que requiere la definición clara de una función objetivo y las restricciones de manera que a la vez que yo optimizo determinado criterio de efectividad no esté afectando otros parámetros operacionales que a la postre lo que sea es que lleven a un detrimento en lugar de un beneficio de la situación que yo estoy analizando ahora en la medida que ha ido aumentando o han ido avanzando las técnicas de cómputo las tecnologías o las metodologías para hacer optimizaciones han ido siendo más complejas y permiten incrementar el número de variables permiten incrementar la complejidad de las funciones de objetivos y así nosotros podemos encontrar diferentes niveles cuando vamos a hacer un proceso de optimización un estudio de optimización donde se puede incluso vincular todos estos criterios que ustedes pueden ver en esta diapositiva diseño administración operaciones incluso optimizar equipos individuales y todo esto nosotros lo hacemos a partir de métodos computacionales hoy en día no sé los métodos gráficos son muy poco utilizados solamente en casos muy particulares igual que los métodos experimentales porque permiten trabajar con un número de variables bastante acotado estos métodos se usan para identificar oportunidades por ejemplo como las que ustedes ven acá en la diapositiva debido a que la solución de los problemas de optimización que ustedes pudieron apreciar anteriormente implica varias características de las matemáticas necesariamente nosotros tenemos que usar expresiones matemáticas para mostrar una función objetivo las restricciones y a partir de ahí definir cuál es el método que tengo que ocupar para solucionar mi problema de optimización hay un aspecto que quiero que quede muy claro que es que la mejor función objetivo no es la más compleja sino es la que me permita definir a mí de manera clara mi problema y la cual pueda tener solución a partir de las tecnologías o digamos las metodologías matemáticas que yo tenga a mi alcance si estoy trabajando en una industria obviamente quiero hacer un proceso de optimización lo más complejo posible voy a tener que requerir de un servicio externo especializado para que lo haga pero existen otros cambios o otros análisis de optimización que yo puedo hacer a nivel industrial con los conocimientos básicos de ingeniería que nosotros tenemos y para ellos es ideal no generar funciones objetivas extremadamente complejas ustedes pueden encontrarse problemas de optimización en diferentes áreas y todos con una estructura matemática similar qué significa esto que la expresión de la función objetivo tiene una estructura matemática común por ejemplo cuando estamos analizando una dosis óptima de un fármaco para un enfermo que cuando nosotros estamos utilizando o estamos intentando cambiar la relación entre dos reactantes o la temperatura de reacción en un proceso químico determinado esto puede ser exactamente la misma función objetivo desde el punto de vista conceptual de las matemáticas y por eso lo que tienen en común los problemas de optimización es que requiere un modelo matemático y sin ese modelo matemático yo no puedo llegar a la solución por eso cuando nosotros vemos tesis o vemos estudios donde dice optimización de las condiciones de reacción optimización de la 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 no sé aire o optimización del proceso de aireación en una planta de tratamiento de residuales y no vemos una solución objetiva y no vemos restricciones y no vemos la solución matemática de aquello entonces podemos decir que no estamos en presencia de ningún estudio de optimización sino simplemente estamos en presencia de búsqueda de mejoras operacionales entonces hay que ser consecuente con este concepto porque este concepto es que permite hablar de manera rigurosa al respecto de la optimización ahora entonces convenimos que todos los problemas de optimización tienen al menos una función objetivo pueden tener restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad y su estructura general está dada de esta manera o sea encontrar los valores de la variable independiente que minimicen la función objetivo sujeto a ciertas restricciones de igualdad y desigualdad y gráficamente esto puede ser representado de la manera que ustedes pueden observar en la siguiente figura veamos los métodos de optimización que tenemos disponible en los simuladores modulares secuenciales estos simuladores como ustedes saben tienen una base matemática bastante fuerte que ha ido siendo se ha ido desarrollando en el decursal de los años entonces ustedes pueden encontrar en los simuladores modulares secuenciales método numérico método analítico de los métodos gráficos de los métodos experimentales incluso casos de estudio para encontrar las condiciones óptimas básicamente cuando estamos en presencia de un simulador modular secuencial lo más que nosotros podemos o lo más común es que nosotros podamos incluso desarrollar ocupar el simulador para desarrollar casos de estudio y también encontrar algoritmos que tienen que ver con métodos numéricos para la solución de problemas de optimización ahora ¿cuáles pasos nosotros debemos seguir para resolver un problema de optimización? da igual si es un simulador modular secuencial da igual si es un simulador orientado a objetos es primero seleccionar las variables involucradas en problemas son aquellas variables que van a cambiar mi criterio de efectividad en la función objetivo después seleccionar de todas estas variables que están involucradas cuáles son las decisiones o sea cuáles de verdad un cambio en ellas tiene un cambio provoca un cambio sensible en mi función objetivo después definir la estructura matemática de la función objetivo y establecer si existen restricciones de igualdad o y o restricciones de desigualdad ¿por qué? para que cuando yo ejecute el algoritmo de solución este se mueva dentro de la región factible y me permita llegar a la solución dentro de una región donde es factible y valga la redundancia operar por ejemplo la planta química finalmente cuando yo tengo mi función objetivo y mis restricciones matemáticamente definidas ya yo puedo escoger la técnica de optimización más eficiente para resolver este problema matemático los simuladores por ejemplo modulares secuenciales tienen tres métodos bueno entre varios pero tienen tres métodos que son los más robustos el método de programación lineal sucesiva el método de gradiente general reducido y el método de programación cuadrática sucesiva o secuencial ¿cuáles son las metodologías que siguen ellos? son metodologías del tipo caja negro donde se proponen valores iniciales de las variables independientes y comienzan a resolverse todos los módulos de simuladores todos los módulos de operaciones unitarias de manera secuencial verifica la convergencia y a partir de ahí hace un nuevo cambio en las variables y desde hasta que llega a la solución óptima donde converge el problema de optimización y donde hay una situación extrema de la función objetivo estos son los pasos generales lo mismo ocurre con la programación cuadrática sucesiva son métodos que yo les recomiendo que entren al libro de Heimenblog u otro libro específico de optimización para que puedan aquellas personas que les interese profundizar en estos métodos que son muy utilizados hoy en día ahora en esta tabla resumimos de manera muy clara cuáles son los métodos que hay en el simulador que yo puedo escoger en dependencia del problema que me esté presentando si tengo un problema sin restricciones yo puedo ocupar cualquiera de los métodos de optimización que tengo en los simuladores modulares secuenciales como es el caso del Aspen Plus si tengo restricciones de igualdad me recomienda que ocupe el método de Box el método Mixed o el método de programación secuencial o programación cuadrática secuencial y si tengo restricciones de desigualdad el método de programación cuadrática secuencial es el que debo ocupar ahora si ustedes como ustedes pueden apreciar en esta tabla el método más eficiente que hay hoy en día en estos simuladores o el método que me permite resolver un mayor espectro de problemas en el método de programación cuadrática sucesivo veamos ahora como se resuelve un problema de optimización utilizando el Aspen Plus para eso vamos a hacer un corte en el video y subiremos un segundo video ejemplificándole como se lleva a cabo esa solución hasta aquí lo que podemos decir es que los problemas de optimización son problemas que hoy en día se aplican mucho en la industria de procesos son problemas multidimensionales donde tengo que tener una función objetivo variables independientes y probablemente haya presencia de restricciones de igualdad y desigualdad y con todo este conjunto yo conformo mi problema matemático y según las características que tenga mi función objetivo y las restricciones yo escogería una técnica para resolver mi problema de optimización vamos a ver ahora un ejemplo de esta técnica de optimización utilizando para ello el software Aspen Plus para eso vayan al segundo video de esta charla que está disponible también en el canal de YouTube Gracias.